¿Cómo establecer un plan de ahorro para 2022? Es el tema que conversamos con don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero. Don Danilo, ¿cuál debe ser el elemento fundamental para cumplir con ese plan? Ahí el ahorro no debiera ser un tema en abstracto, ahí como vacío. El ahorro tiene que responder a algún objetivo, ya sea crear un fondo para emergencias o para pensarlo en términos de la educación para los chiquillos. Entonces, eso nos lleva a un segundo tema y es el plazo, el horizonte. Puede ser que el ahorro lo estoy haciendo para irme a unas vacaciones en Semana Santa, el año entrante, o puede ser para un ahorro para que mis hijos puedan ir a estudiar dentro de cinco años. En esos dos casos tenemos dos horizontes muy diferentes. Lo otro es que deberíamos tener una idea de cuánto es la meta que deberíamos alcanzar de ahorro. Posiblemente una meta muy alta no la vamos a poder lograr en poco tiempo. Y eso nos lleva a un cuarto punto y es, bueno, ¿cómo están esas metas con respecto a mis ingresos? ¿Cuánto tengo que estar guardando mes a mes para poder llegar a esa meta? Por ejemplo, si estamos ahorrando para una casa, para comprarnos, para pagar la prima de una casa, posiblemente necesitamos hacer un ahorro mucho más fuerte que si lo que tenemos que guardar en la platilla para irnos a unas vacaciones en Semana Santa. Entonces, el plan de ahorro tiene que responder a los objetivos personales y tiene que ser realista. No vamos a poder hacer milagros en cuestión de unas semanas. Eso no funciona así. Supongamos que una persona en diciembre de 2020 o enero del 2021 se propuso ahorrar para cumplir una meta, pero no le fue para nada bien en ese intento. ¿Cómo motivarlo para que lo intente una vez más en este nuevo año? Sí, ahí, de nuevo, hay veces en que ese plan falla porque simplemente mis metas no eran realistas. Lo que tiene que hacer es volver a retomar ese ejercicio que acabamos de mencionar. La otra es que revise los objetivos. Puede ser que en realidad el objetivo de ahorrar era muy difuso, algo como muy poco aterrizado. Y entonces hay que clarificarlo para poder saber si podemos llegar o no. Y desde luego queda el tema de conseguir que alguien nos apoye. Un plan de ahorro a nivel familiar es mucho más fuerte que un plan de ahorro yo solito. Necesito, me conviene tener el apoyo y la asistencia del resto del núcleo familiar porque eso me ayudaría a resolver ese tipo de situaciones que mencionabas de si alguien falla en el intento. Las voces de apoyo son tremendamente importantes. Don Danilo, una muy rápida. ¿El ahorro bajo el colchón o en el banco? Bajo el colchón nunca conviene. Uno, porque es peligroso, déjame lo roben. Dos, porque tengo la tentación de, si se me aparece lo que llamamos una oportunidad, ahorrar la plata y ahí aborté la operación. Lo mejor es llevarlo a un banco, una cooperativa, una entidad, en una asociación solidarista, bajo un esquema automático, lo que sea. Siempre va a ser mejor tenerlo en una institución para no correrse esos riesgos de tener la plata en efectivo. Gracias a don Danilo Montero, de la Oficina del Consumidor Financiero, que nos acompañó como todas las semanas, aquí en TV Sur Noticias.